La prohibición de comercializar suero de leche para el consumo humano sigue vigente. Esto tras negarse una acción de protección mediante la cual se pretendía dejar sin efecto la resolución. Un juzgado de la niñez abocó conocimiento de la acción de protección constitucional planteada por la abogada Inés Manzano, para quien se estaría violando sus derechos constitucionales con la prohibición de comercializar suero de leche, que al contrario, estaría siendo votado, afectando al medio ambiente. Lo presenté a título personal, porque son derechos fundamentales, derechos consagrados en la constitución para cualquier persona que es el derecho a vivir un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la calidad del agua y también lo presenté porque también estoy facultada para defender los derechos de la naturaleza que también están ahí y mencioné también el de soberanía alimentaria. Renata Catotas llegó a la audiencia en representación de una quesera ubicada en la provincia de Cotopaxi. Relata que desde el pasado 25 de febrero se encuentran entre la espada y la pared, al no poder comercializar el suero, que sale de la elaboración de quesos. Nosotros procesamos, solo en una quesera se procesa alrededor de 10.000 a 13.000 litros de leche diarios, de los cuales el 90% es suero, solo nosotros aprovechamos un 10% de la materia prima. Es decir, ese 90% de 13.000 se va a ríos, alcantarilla, porque no podemos comercializarlo. Por el momento solo se les permite vender el suero para el consumo animal. Nosotros lo que pedimos es que se permita comercializar el suero líquido, ya que han satanizado mucho el suero líquido y dicen que solo el suero pulverizado se puede comercializar. No existe aquí en el Ecuador ninguna empresa que sea eficiente en pulverizar el suero. Existen sí maquinarias para pulverizar leche. Luego de tres horas de deliberación y dos de receso, se negó el recurso, por lo que sigue vigente la prohibición de comercializar el suero para consumo humano. Ahí la apelación, la apelación iba a la corte provincial. Informó Héctor Romero.